Creo a tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tu temer Yo nunca pensé que fueras tú, de que siempre esperé Éramos niños buscando amor, sí sabes sentirlo Pero ahora no le denuncia Bésame el amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailar en la oscuridad Abrazándote, descalzos al bailar No es la favorita acaso no Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije, eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes, pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardarse frutos Para soñar con nuestros hijos Que vendrán jóvenes para el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Nunca no sé Nunca no te diré Soy tu hombre, tú mi mujer Yo tengo en tus ojos Ya puedo ver Bailar en la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita acaso no Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije, eres tan bella Y la más perfecta amor No, no, no Bailar en la oscuridad Abrazándote Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita acaso no Y tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No merezco Es tu Eres tan perfecto No merezco Eres tú Somos tan perfectos Amor Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista La pista La pista Donando la pista